Olvera y Manzur le dicen no a la alianza PAN-PRD Sorprendido se dijo el secretario general de gobierno, José Manzur Quiroga, cuando la prensa le cuestionó su posible acercamiento con el PAN y el PRD Ante la todavía lejana alianza del próximo proceso por la lucha a la gobernatura A su vez, el rector de la UEM, Jorge Olvera, mencionado igual como posibilidad para ser candidato de la coalición referida, señaló que ese escenario no le interesa Ambos funcionarios negaron pláticas u ofrecimientos de ese tipo La fecha definida para el quinto informe del gobernador Herubia Lavila es el próximo 28 de septiembre Y se repetirán los formatos de los años anteriores, es decir, vía medios de comunicación electrónicos, televisión, radio, redes sociales, dentro de una edición producida y grabada con antelación El Ayuntamiento de Metepec ha decidido instrumentar como estrategia de comunicación la máxima de ni los veo ni los oigo Pues en lo que va del año han sido más de uno los brotes de inseguridad en distintas colonias Sin embargo, el edil, David López, ha hecho muestra de su habilidad al béisbol Pateando en cada uno de sus turnos las preguntas de la prensa sobre el tema Habrá que esperar si la técnica de no dejar al contrario le funciona o lo termina ponchando ¡Gracias!